Qué curioso que Tassimop nos saque tantos vehículos del ejército, o sea, que para qué nos estará preparando Tassimop, será que Tassimop nos está dando un spoiler, será que Tassimop nos está dando como una señal de la vida, pero ya gracias a Dios se solucionó la jugabilidad, pueden ver que el vehículo ya no hace tanto drift como antes, o sea, el vehículo derrapaba mucho, o sea, una vueltecita así y ya el vehículo estaba derrapando. Voy a entender que Carpark Multiplayer es un juego grande, gigante, Next Gen es un juego pequeñito que ni siquiera Multiplayer tiene, me voy a entender, miren, acaso aquí en el Multiplayer, Zoom Rock Simulator no se le pueden hacer diseños, en Next Gen Rock Simulator no tiene un mapa tan extendido, en Next Gen Rock Simulator no hay jugadores haciéndole daño al juego, en Next Gen Rock Simulator no hay nada de eso, por lo que tal mis amigos de YouTube, les habla Jordan Quesada y bienvenidos a un video más de Next Gen Rock Simulator. El video de hoy chicos vamos a hablar sobre la nueva actualización que salió básicamente, que aún no ha salido, pero no sé por qué, porque Play Store se supone que aún la sigue aprobando, pero bueno, les voy a mostrar la actualización antes de tiempo en sí, pero realmente también les voy a explicar por qué sinceramente muchos dicen que se sacan más actualizaciones rápidamente y que Carpark Multiplayer no se sacan nada, ok, el día de hoy te lo voy a explicar, pero antes de comenzar con este video, les voy a invitar a que si no se han suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen gestas y muchas más notificaciones del video, para que tú sepas, mi rey, siempre te lo digo, si te suscribes, tu cruce te va a aclarar y tu ex volverá contigo, así que ya sabes, mi rey, suscríbete. Hoy vamos a hablar sobre la actualización de este juego, qué fue lo que trajo, básicamente, qué va a pasar, porque realmente hasta el momento no ha salido para algunos, qué está pasando con Play Store y realmente qué fue lo que se mejoró, porque se mejoraron varias cosas, además del tema de este, porque muchos dicen que salen más actualizaciones que Carpark Multiplayer y sí, lo voy a explicar, pero antes de comenzar con este video, les dije eso, así que arrancamos eso, así que, miren, primero que todo trajo este camión, este vehículo, no me acuerdo, el nombre, sinceramente no me acuerdo el nombre, ahí alguien lo dejará el nombre por, obviamente, por los comentarios me dirán el nombre exacto, pero yo ahorita no me acuerdo el nombre actual del camión, eso es un camión ruso, dos camiones rusos se sacaron y wow, qué camión es hermoso, vamos a hacer una partida para que logren ver el camión, ok, vamos a hacer una partida para que logren observarlo, este es una actuación, esta más, ok, aparte de ello, miren, trae esta opción como que dando en dedicar, te mueves para acá y lo mueves para acá, como que te hizo una indicación, además creo que este freno se movió más para arriba, o sea, de eso estaba más para bajita, pero se hizo más para arriba, no sé por qué, pero bueno, sí se dijo eso, ahora qué sirve, ok, en el camión exactamente sirve todo eso, todas las indicaciones que te da el camión, básicamente, no me acuerdo las palabras, discúlpenme, pero realmente ahora sí sirve todo lo del tablero del camión, miren, miren la presión, miren la velocidad, miren cómo se mueve, miren aquí perfectamente donde, como el volante ahí, ahí donde voy a señalar ahí, ven, ven, ahí, miren, miren cómo se mueve, en ningún vehículo se mueve más que en estos vehículos nuevos y realmente yo ya he dicho por qué Tassimov no lo había hecho, algo que ya pienso y que digo por qué Tassimov también no ha hecho que en este juego realmente de una vez vengan incluidos algunos camiones, los parabrisas o los retrovisores en sí, te diga, realmente que vengan ahí incluidos ya, o sea, no sé por qué, pero bueno, ya sabrá sus decisiones o tal vez cuando salga el tema de los interiores que sale después del multiplayer, en sí ya vendrán, pero bueno, ese es el camión ruso que realmente está muy hermoso, vamos a verlo, vamos a enseñarles aquí para enseñarles bien este camión ruso, ok, podemos ver que es un buen camión, madre mía, pero qué camión, es un monstruo, literalmente es un monstruo, y son dos camiones rusos, realmente son dos camiones rusos, qué hermoso está este, si ustedes creen que este es el monstruo ahorita van a ver el otro que gigante que es, wow, la verdad me encantó muchísimo, vamos a bajarnos, vamos a bajarnos y nos vamos a ir aquí, que logren ver el camión, wow, 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 miren, qué fantástico, miren, 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 o sea, el camión básicamente es gigante, literalmente gigante, me encantó todos los detalles del camión, o sea, todo, todo incluido, algo que no sé por qué Tassima lo hace, sigo insistiendo, es por qué a los camiones les pone el interior en negro, dirás tú cómo, el interior en negro, por qué básicamente a los camiones les pone el interior en negro, miren, realmente no lo hace con un interior, claro, o sea, un interior café, un interior de otro color, bueno, un interior más clarito, sino que lo hace con ese interior, pues bueno, así como que dices tú, madre mía, pero qué feoncito, o sea, no muy bonito, en negro en sí, y cuando es negro no se logra observar mucho en el interior del camión, y todos los vehículos siempre vienen así, pero bueno, este es el camión que realmente es este, este es el camión que salió, ok, así que vámonos por aquí, nos vamos a salir y vamos a ver el siguiente vehículo, pero yo sé que muchos realmente dirán, y Play Store que ahora lo saca, paréntesis, Play Store aún no ha sacado este juego porque bueno, se supone que está aprobando, recordemos que se supone que dura dos días o dos, como máximo, uno o dos, realmente como máximo, para aprobar un juego, cuando realmente siempre sale cinco o seis horas después, no sé por qué se está tardando tanto si hasta el momento no lo han aprobado, me dijo Tassimo que aún está en aprobamiento y que básicamente no ha salido del juego, realmente, me entiendo, entonces por lo tanto no se sabe qué pezo, ok, así que a esperar, les voy a mostrar el otro camión, ok, ¿dónde está? aquí está, en FRAC, vamos a ir al otro camión, este, este es un vehículo también del ejército ruso, me dijeron, que madre mía, este vehículo es gigante, literalmente gigante, gigante, gigante es poco, gigantísimo, y algo que no sé por qué Tassimo puso es estas cositas que siempre te van a salir dentro del juego, para mí solo que te saldrían o te salgan básicamente solo una vez, pero bueno, así lo hizo él, ok, logramos ver el interior de este camión, ok, miren el interior de este camión, ok, miren, miren también la parte de aquí, el tablero, cómo se mueve, miren, miren a las, miren, miren, miren todo, o sea, básicamente, todo se ve detalladamente, si tiene vehículo, si tiene el camión, gasolina, todo, o sea, como lo uses, todo, 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 todo se ve aquí, algo que está fallando en esta actualización, que es la optimización, que si viene un poquito mala y baja, ya yo se la reportó a Tassimo, yo yo quería ver a ver qué pasa, entonces ese es el detalle, por aquí logramos ver este camión, la verdad, este es hermoso, este, obviamente, este camión, la verdad, es que Tassimo, sinceramente, se la rifó con este camión del ejército ruso, de verdad, está hermoso, pues Tassimo, Tassimo nos estará preparando, para qué nos estará preparando Tassimo en realidad, justamente esto lo dije en Nissan, que curioso que Tassimo nos saque tantos vehículos del ejército, o sea, que para qué nos estará preparando Tassimo, será que Tassimo nos está dando un spoiler, será que Tassimo nos está dando como una señal de la vida, por qué Tassimo nos está metiendo tantos vehículos rusos en este juego, por qué tantos vehículos del ejército, precisamente, en este juego, será que Tassimo nos tiene preparado algo, esa es la pregunta que yo te hago, así que realmente pensemos muy bien, si realmente Tassimo nos tiene pensado agregar algo, o convertir algo, o darnos alguna señal con Next Gen Truck Simulator, porque realmente es muy curioso, que dentro de Next Gen Truck Simulator, se saquen muchos camiones del ejército, o muchos vehículos del ejército ruso, será que Tassimo nos tiene preparado algo, será que Tassimo nos está dando alguna señal, será que Tassimo nos está diciendo, oye, será esto, no lo sé, pues escárgate Next Gen y pruébalo tú por ti mismo, así que, vamos a ver qué pasa, simplemente lo digo, ¿verdad? así que este es el vehículo, este es el camión, qué vero camión, señores, wow, miren, 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 wow, es extremadamente gigante y grande, o sea, cuando es grande, es grande, miren, miren, señor mío, pero qué buen camión, wow, wow, me asustó y estoy sorprendido con el juego, este es el camión, este realmente, vinieron varias cositas corregidas, y se los voy a explicar así, dejando el tema del camión a un lado, voy a buscar este vehículo, a ver, te voy a explicarles este, miren, con este camión, con este vehículo en sí, que se me hizo, aquí está, el vehículo de policía, el vehículo de policía antes hacía mucho drift, realmente, en cualquier lado hacía drift, tú salías y salías haciendo drift, miren, 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 el auto antes hacía un montón de drift, ahora ya no, ahora ese tema se arregló, o sea, básicamente lo que estaba mal, según me explicó Tassimo, es que las configuraciones del juego lo estaban mal, obviamente tenía la opción de drift, y obviamente el modo normal al mismo tiempo, por ende, el carro, apenas dar una vuelta así, ya estaba derrapando, o haciendo drift, en otras palabras, y la jugabilidad era bastante fea, por lo tanto, eso se mejoró, ¿me entienden?, esta parte se mejoró, la parte de la jugabilidad viene excelente, ahora sí, gracias a Dios se mejoró, ya que en la actualización pasada, y las actualizaciones pasadas, la jugabilidad ha estado bastante pésima, cuando es bastante pésima, es poco, mil pésimas, con la jugabilidad en sí, pero ya gracias a Dios se solucionó la jugabilidad, pueden ver que el vehículo ya no hace tanto drift como antes, o sea, el vehículo derrapaba mucho, o sea, una vueltecita así y ya el vehículo estaba derrapando, ahora ya no, gracias a Dios se mejoró esto dentro de Next Gen Truck Simulator, ahora sí, Balcian, el vehículo ya no hace tanto drift, ni derrapa tanto como antes, ahora sí, si quieres hacer drift, simplemente pon el modo drift, me voy a entender, entonces por ese punto y por ese lado está excelente, en otras palabras, ¿ok? Entonces pueden ver ahí el vehículo, que obviamente ya no hace drift, la jugabilidad, ¿ok? Dando a explicar esto, les voy a explicar algo, muchas personas me han preguntado, ¿por qué se sacan más actualizaciones aquí que en Next Gen Truck Simulator? Bueno, ¿por qué se sacan más actualizaciones aquí que en Car Park y Multiplayer? Muchas personas me preguntan esto y siempre me hacen la misma pregunta, ¿por qué se sacan más actualizaciones en Next Gen que en Car Park y Multiplayer? Car Park y Multiplayer es un juego más grande, por lo tanto, las actualizaciones de Car Park y Multiplayer son más pesadas, quiere decir que son grandes funciones, Next Gen Truck Simulator lo único que se saca son correcciones de bugs y dos, tres perritos, nada más, o algún sistema sencillo, nada más, en Car Park y Multiplayer cuando sale una actualización salen un mil y un cosas, ¿y por qué no se han sacado actualizaciones? Bueno, eso lo voy a explicar en el video de hoy, pero realmente, metiéndome en sí, ¿por qué no se saca una actualización? ¿por qué se sacan actualizaciones más rápidas dentro de Next Gen Truck Simulator? Es que la diferencia de Next Gen es que se sacan dos vehículos y nada más, y un sistema o un bug corregido, ¿me entiendes? En Car Park y Multiplayer se sacan cuatrocientas mil cosas de una vez y de golpe, y es un juego más pesado, por lo tanto, cuesta más desarrollarlo, Car Park y Multiplayer tiene Multiplayer, Next Gen Truck Simulator no tiene Multiplayer, tiene muchas cosas Car Park y por lo tanto, es más difícil desarrollarlo, no debía entender, todos los detalles tienen que ver ustedes, por lo tanto, obviamente, se va a desarrollar más y va a durar más el desarrollo de una actualización de Car Park y Multiplayer que de una actualización de Next Gen Truck Simulator, aparte de las actualizaciones, son dos vehículos, así, son dos vehículos sencillos, dos camioncitos, son más fáciles de desarrollar, es más fácil de meter al sistema, no puede dar ningún error y todo el tema, recordemos que a la parte de Car Park y Multiplayer, Car Park y Multiplayer tiene muchos bugs, o sea, demasiados, como el tema de Game Guardian, que realmente produce varios bugs, o sea, todo ese tema se tiene que evaluar dentro de Car Park y Multiplayer, porque no es nada más decir, básicamente, que se va a agregar aquí y allá, por ende, las actualizaciones de Car Park y Multiplayer se tardan más que las de Next Gen, en cambio, Next Gen Truck Simulator, básicamente, se sacan las actualizaciones como para ayer, ¿por qué? porque son actualizaciones mínimas, son actualizaciones pequeñitas, que en corrección de bug, que aquí, que allá, que la jugabilidad es mejor, básicamente, son cosas pequeñas comparadas con Next Gen Truck Simulator, por ende, ustedes tienen que dejar de preocuparse, o dejar de decir, por qué realmente salen actualizaciones más en Next Gen que en Car Park y Multiplayer, deben entender que Car Park y Multiplayer es un juego grande, gigante, Next Gen es un juego pequeñito que ni siquiera Multiplayer tiene, me voy a entender, miren, acaso aquí viene el Multiplayer, Zoom, y básicamente pronto y nunca pronto, pero realmente hasta ahorita no tiene Multiplayer, Next Gen no tiene el tema del hacker, Next Gen no tiene Game Guardian, Next Gen no tiene muchos bugs dentro de Car Parking, Next Gen ni siquiera tiene Auto Wash, Autocarro, básicamente, o sea, no tiene Car Wash, no se ensucian los vehículos, Next Gen Truck Simulator no se le pueden hacer diseños, en Next Gen Truck Simulator no tiene un mapa tan extendido, en Next Gen Truck Simulator no hay jugadores haciéndole daño al juego, en Next Gen Truck Simulator no hay nada de eso, por lo tanto, los desarrolladores se pueden enfocar en el juego, en sacar o en corregir X o Y book, y realmente te saca así, básicamente, de la nada, tempranito, o sea, por ahí desde acá actualizaciones más rápido que en Car Parking Multiplayer, den a entenderlo ustedes, porque no es nada más que van a hacer así, pim, plam, pum, y ya van a sacar una actualización como para arte magia, no, mi rey, tienes que dar a entender que las cosas llegan en su debido momento, por lo tanto, siempre vamos a ver más actualizaciones rápido que en Next Gen Truck Simulator, y esta actualización fue pequeñita, según lo que dijo Tessimot, porque realmente están dedicándose a trabajar en la actualización, obviamente, de la gran de Car Parking Multiplayer, pero eso se los voy a explicar en el video de la noche, así que no preocupéis ustedes tranquilos que yo he preocupado, ¿ok? Entonces, esta es la razón por la cual se sacan más actualizaciones dentro de Next Gen Truck Simulator que en Car Parking Multiplayer, fácil y sencillo, Car Parking Multiplayer es un juego grande, gigante, Next Gen es un juego pequeñito que apenas va empezando, así de fácil y sencillo, por lo tanto, lo pueden dar más mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, yo voy a dejar el video por aquí, mis hijos, les expliqué detalladamente que había traído la actualización, con sus vehículos nuevos, con realmente todos los camiones nuevos que trajo, y realmente estos dos camiones que están hermosos, tanto este como el otro, y hermosos, así que, pues nada, mis hijos, yo voy a dejar el video por aquí, mi nombre es Elenganzada, recuerden dejar su like, suscribirse, activar la campanita y compartir el video con quien tú más quieras, ya sea en el reporte Facebook, Whatsapp, Discord, Telegram, o donde tú más quieras, pero comparte el video, y obviamente, por si quieres realmente saber algo más del juego, o lo que sea, seguime en Instagram y únete a mi servidor de Discord. Nada, mis hijos, mi nombre es Elenganzada, recuerden, si otros pueden, ¿por qué tú no? Bye.